Bueno, nosotros tomamos conocimiento en el día de ayer de la presencia de alacranes en la zona de Pista de Trote. En base a esa notificación nos pusimos en contacto con la señora, explicándole las medidas y dándole tranquilidad de alguna manera, que es una especie habitual de la zona o habitual de la zona de la provincia de Buenos Aires. Y la especie es Botryos bunerensis, que es una especie de alacrán habitual en la provincia de Buenos Aires, de hecho por eso se llama así. El cual nos da la confirmación, la gente del museo, que es ese tipo de especie. Y en cuanto a la característica de la especie, es una especie que suele ser de los pastizales, de la tierra, y aparece luego de la remoción de tierra o cuando uno se trabaja de jardinería en el domicilio, puede aparecer. Porque tienen cuevas subterráneas y ven debajo de la tierra. Esa confirmación nos dio que es una especie que, si bien es ponzoñosa, digamos que se puede picar, cuando uno agrede o toma contacto, no genera trastornos importantes en cuanto a lo que es la salud de la persona damnificada, como la gente piensa o tiene temor de eso. En realidad tiene una picadora, nosotros la comparamos para que la gente entienda una picadora ponzoñosa, como puede ser la de una avispa, la de una abeja, que puede ser dolorosa obviamente, y que puede más que nada generar reacciones locales. No genera mayores trastornos que esos. Y bueno, siempre igual es buena la consulta y trabajar, digamos de alguna manera, con tranquilidad para que no genere mayor impacto en la población. Lo que hacemos es informar a la población que tenemos que tomar recaudos de no generación de microbasurales, pero que tenemos que cuidar esto tanto fuera de las viviendas como también dentro de las viviendas. Cuando hablamos de mantener nuestros espacios limpios, también es puertas adentro, dentro de nuestro hogar. Porque advertimos que la presencia de los alacranes, como sí también otros que se pueden ir generando y propagando por las altas temperaturas, buscan su hábitat en lugares también húmedos, tienen poder de adaptación justamente a este cambio climático. Y muchas veces se proliferan de manera más abundante, dado que justamente esta despo castival favorece su reproducción. Y favorece su reproducción porque su cadena alimenticia, que es la que ellos buscan justamente para generar esta etapa donde ellos se reproducen, justamente está en cucarachas, por ejemplo, en este caso y demás, que son insectos que también se replican en esta época. Entonces, lo que le advertimos al vecino y que formó parte también de toda la consigna que viene preventivamente trabajando el municipio en cuanto a erradicación, recupero de espacio público, es que mantengamos los espacios limpios, tanto dentro de nuestras casas como fuera de nuestras casas. Entonces, pedimos también, más o menos las responsabilidades que tiene el Estado Municipal, poder realizar un esfuerzo conjunto con la comunidad para evitar esta situación. Si eliminamos los criaderos de mosquitos, prevenimos dengue, zika y chikungunya. Por eso, desde el municipio de Florencio Varela, te recomendamos mantener el pasto corto, embolsar tus desechos, tapar recipientes, tanques, cisternas y cualquier objeto donde se pueda acumular agua, lavar bebederos de animales con esponja y detergente. Si tenés algún síntoma como fiebre, dolor de cabeza, malestar muscular, náuseas y vómitos o erupciones en la piel, no te automediques y consultá con urgencia a cualquier centro de salud cercano a tu domicilio.